Salve Argentina, bandera azul y blanca Girón del cielo en donde reina el sol Tú la más noble, la más gloriosa y santa El firmamento, su color te dio El firmamento, su color te dio Lo primero que quiero es traerles el saludo de nuestra presidenta La doctora Cristina Fernández de Kirchner Que sabe que estamos acá Queremos decir que estamos muy orgullosos de todos estos chicos De estos 5.000 Representan a los millones de chicos que hoy están haciendo esto En las 50.000 escuelas argentinas Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano Simboliza a la República Argentina, nuestra patria Es el símbolo de nuestra libre soberanía Que hace sagrados a los hombres y a las mujeres Representa nuestra tierra y nuestros mares Nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas Prometen defenderla, respetarla y amarla Con fraterna tolerancia y respeto Estudiando con firme voluntad Comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos Aceptando solidariamente en sus diferencias a todos Los que pueblan nuestro suelo Y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos Sus valores permanentes e irrenunciables ¡Viva la patria! Mientras palpide mi fiel corazón